Hola amigos del Club de los Preguntones, mi nombre es Jimena Basani y hoy nos encontramos desde Plaza Fiesta para conocer tus preguntas en caso de un accidente. Vamos. ¿Alguna vez alguno de los dos ha tenido un accidente? Sí, yo sí. Él sí. Cuéntame, ¿qué se mató tu accidente? El carro se me colió. Choqué contra un arma. ¿Qué te hubiese gustado saber en el momento de ese accidente? ¿Qué fue lo que me pasó? Porque me sentía como que miedo, o sea, si se me había partido un hueso, una pierna, algo así. ¿Y qué hiciste cuando tuviste el accidente? Me bajé el vehículo y lo que hice fue como que mirar el vehículo, ahí es que lo que va a pasar el vehículo. Chicos, bienvenidos al Club de los Preguntones y ahora vamos a ver qué dicen nuestros abogados al respecto de este caso. Desafortunadamente, este tipo de accidentes son muy comunes, pasan todos los días. Es muy importante hacer esos siguientes pasos, llamar a la policía, tomar fotos del accidente y llamar a un abogado que te pueda asistir en este tipo de accidentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!